Hola, ¿cómo están? Hoy haremos el maquillaje de Nebula de Avengers. Vamos a comenzar sujetando todo el cabello. Y luego nos colocaremos esto Comenzaremos a marcar las líneas guías que luego nos ayudarán a pintar el rostro No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto Utilizaremos pintura facial azul para pintar ambos lados del rostro No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto Con pintura facial morada pintaremos la parte central No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto No tiene que quedar perfecto porque solo es un boceto Sellaremos la pintura con sombra metálica Delinearemos los ojos con color negro Y crearemos sombra con un azul oscuro alrededor de los ojos Y marcaremos una ceja delgada Utilizaremos un labial violeta para los labios Y pasaríamos a pegar los accesorios en el rostro Delinearemos con color negro los bordes Y listo Si te gusto no olvides darle like, compartir y suscribirte para ver más videos ¡Gracias! 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 Gracias por ver si tu saluga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!